Muy buenas noches, ¿qué tal? Una pregunta directa, ¿podemos hablar de un rescate o no? Más bien de un endeudamiento global, conjunto. Es un endeudamiento global. En realidad, lo que se habla de este fondo de recuperación significa lo siguiente, primero, los países miembros aportan más al presupuesto de la Comisión Europea y la Comisión Europea, con ese dinero, se endeuda posteriormente, devolverá esa deuda, ¿cómo? Con mayores aportaciones de los países miembros, con impuestos también que llegan desde la propia Unión Europea y, por supuesto, con un poco de suerte, con crecimiento y con mejora de la economía. Pero no es dinero gratis, ni muchísimo menos como nos intentan vender subvenciones, ese concepto de a fondo perdido, que, como bien has explicado, no es a fondo perdido. Es una deuda de todos los países de la Unión Europea. Además, es importante reflejar que, en lo que se parece a un rescate, es en las condiciones. Es un fondo que tiene una importantísima condicionalidad. Está acondicionado a que los países cumplan con los requisitos que se encuentran dentro de las recomendaciones específicas para cada país que publica la Comisión Europea. También es un fondo que incluye una serie de detalles muy importantes en cuanto a dónde se van a dar esos fondos. Es decir, esto no sirve para cubrir los agujeros presupuestarios del gobierno, esto no sirve como una donación, hay que presentar proyectos y proyectos serios. Y, además, existe una cláusula de control por la cual algunos países miembros podrían decidir retrasar y devolver las propuestas de fondos si se considera que los países no están cumpliendo con los requisitos. Es decir, don Daniel, que aquí Pedro Sánchez no nos ha contado toda la verdad, porque dice que ha venido de Bruselas, con 140.000 millones debajo del brazo, de los que la mitad es un préstamo, que sí, deberemos devolver, pero la otra mitad, los 72.700 millones de euros, son eso de a fondo perdido, pero que a la hora de la verdad también tendremos que devolver. Como usted ha dicho, esos a fondo perdido tendrán que ser bajo proyectos que se presenten y sean previamente aprobados. Pero los que son crédito directamente a devolver, ¿esos los podrá utilizar como quiera el gobierno? No, tampoco. Si nosotros leemos el texto, son más de 60 páginas del texto, ese dinero está orientado a fortalecer la competitividad y a fortalecer la capacidad de generar empleo. Puesto que nos estaba hablando usted de que efectivamente ese dinero que nos llega en forma de préstamo también está sometido a condicionantes por parte de la Unión Europea y no es de libre disposición. Estaba contándonoslo. El dinero que viene de la Unión Europea no es de libre disposición, no sirve para cubrir los agujeros presupuestarios que tenga el gobierno con respecto al gasto corriente actual. Tiene que estar orientado a proyectos con elementos muy específicos en cuanto a digitalización, fortalecimiento de la competitividad, etc. Y además ni siquiera son todo para el sector público. Una gran parte de estas ayudas se van a canalizar hacia el sector privado porque el objetivo es fortalecer las economías en cuanto a digitalización, en cuanto a economía verde y también en cuanto a competitividad. Pero además lo que nos ha ocultado el gobierno es que existe un nivel de condicionalidad tan fuerte que un solo Estado miembro puede ir a la Comisión Europea y denunciar que el gobierno no está cumpliendo con los requisitos para recibir esos fondos y por lo tanto que los proyectos se devuelvan a la Comisión de Economía y Finanzas y una vez allí se tengan que revisar completos. Por eso el proceso de recepción de los fondos está diseñado con una clarísima intencionalidad que es que se recibirá una cantidad relativamente pequeña en el año 2021, una cantidad ligeramente superior en el 2022 y la cantidad más importante en el año 2023, precisamente para garantizar que ningún Estado se hace, digamos, entre comillas, el listo y decide utilizar los fondos para lo que no están diseñados. Esa es otra, señor Racalle. Daba la impresión de que Pedro Sánchez llegaba con un maletín lleno de billetes, pero eso no es así. Primero este fondo de recuperación tiene que aprobarlo el Parlamento de Estrasburgo. Después, como usted bien dice, deberemos presentar ese Plan Nacional de Reformas para su posterior aprobación y la primera entrega nos llegará en enero del año que viene, la primera, pero como usted dice, será escalonada a lo largo de tres años, ¿no? Claro, efectivamente. Y además es muy importante lo que acabas de comentar. Todas las ayudas están condicionadas a cumplir con los requisitos que la Comisión Europea publica cada año en el Country Specific Recommendations, las recomendaciones específicas para cada país, que debemos recordar, ya en el año 2019 nos alertaron que no cumplíamos con una gran parte de esos requisitos. Para empezar, el aumento de gasto. En el punto 12 de esas recomendaciones específicas para nuestro país, lo que explica es que el aumento de gasto que había implementado el gobierno de Sánchez era cuatro veces superior al recomendado por la Comisión Europea. Por lo tanto, ni van a poder derogar la reforma laboral, porque también en esas recomendaciones se habla de fortalecer la reforma ya implementada. Ni van a poder aumentar el gasto de manera muy importante. Ni van a poder mantener el exceso de déficit que ya incumplieron en el año 2019. Y tampoco van a poder recibir los fondos de manera alegre, porque siempre va a existir esa cláusula de control, esa cláusula de lo que se llama el freno, por la cual cualquier país miembro puede rechazar que se entreguen esos fondos, devolverlo a la Comisión Europea y que allí se revise si el país está cumpliendo con sus requisitos. ¿Y qué tipo de cosas deberá incluir España en ese plan nacional de reformas para que una vez enviado a Bruselas sea del agrado de los socios comunitarios? Vamos a empezar por las que oculta el gobierno de Sánchez. La primera es el aumento de gasto. Esta es la parte más importante, porque el gobierno de Sánchez y su socio Pablo Iglesias nos han dicho que no va a haber austeridad. Un momento, porque usted no puede presentar un programa en el que lo que vengan sea todo aumento de impuestos y ninguna reducción de gasto. Es imposible. No está explícitamente dicho en las recomendaciones específicas para cada país que tiene que reducir el aumento del gasto a un máximo del 0,7% anual. Recordemos que ya en el año 2019 pretendían subirlo más de un 4%. Entonces, lo primero que no van a poder hacer es ese aumento de gasto. Van a tener que reducirlo. Lo segundo que van a tener que hacer es mantener la reforma laboral y fortalecer, esto es lo más importante, los mecanismos para que se aumente la contratación o lo que pretenden hacer con las subidas de impuestos. Lo tercero que van a tener que hacer es, y esto tampoco se lo están diciendo a sus votantes, es aumentar los impuestos indirectos. Ya lo hemos hablado en este programa en varias ocasiones. Van a tener que subir los impuestos verdes, los impuestos especiales. Ya ha aparecido la AIREF diciéndonos que hay que subir el IVA, etcétera, etcétera. Los que pagamos todos nosotros. ¿Y qué más cosas que ellos niegan que van a hacer van a tener que hacer? Mejorar en la unidad de mercado. Este gobierno ha parado completamente toda la legislación y todas las medidas que se habían tomado para establecer unidad de mercado en el país y lo que van a tener que hacer es recuperar esas medidas y esas leyes que no están implementando. Por la parte de lo que sí les parecerá bien es fortalecer la inversión en renovables, fortalecer la inversión en digitalización y en economía verde. Pero ahí es donde volvemos a lo que comentaba antes. Es que no va a venir para el sector público. Es que va a venir para el sector privado. Esto está orientado a que las empresas puedan llevar a cabo proyectos en esas áreas. No para que el gobierno se lo gaste en observatorios y en comisiones. Entonces, se desmonta completamente el argumentario de Pablo Iglesias de que iban a gastar todo esto en gasto clientelar, en lo que ellos llaman gasto social, que son fundamentalmente montar toda una red de estructuras de gasto innecesario. Y en cualquier caso, y esta es la parte más importante, porque el riesgo no es pequeño de que nos quedemos con una cantidad muy inferior a la que está en los titulares. No es pequeño el riesgo de que de esos 140.000 millones nos quedemos con a lo mejor un 2 o un 3%. En total, sí incumplimos todos esos requisitos que ya están y puede descargarse cualquier persona en las recomendaciones específicas para España que publica la Comisión Europea. Y un último detalle, don Daniel. Hoy Luis de Guindos nos ha llamado la atención, sobre todo el asunto que Pedro Sánchez tampoco nos había contado. La posibilidad de que se creen impuestos europeos, al margen de los impuestos que usted anunciaba hace un momento, ¿pueden crearse nuevos impuestos que hasta ahora no existían? Probablemente sí. Probablemente intentarán poner un impuesto a las importaciones de países con alta utilización de CO2. Probablemente se intentará, aunque esto no va a ocurrir por las dificultades con Estados Unidos, se intentará imponer una tasa digital que a lo mejor se pone para los consumidores, pero desde luego no para las empresas. Desde luego pueden venir impuestos verdes, impuestos especiales, etcétera, etcétera. Eso es seguro. Hay otra cosa que no nos ha dicho Pedro Sánchez en esa marea de aplausos de la que se ha rodeado. La PAC, el sector agrícola, pierde 5.000 millones de euros en este maravilloso acuerdo al que ha llegado. La propia Saja, Coexpal, las asociaciones de agricultores ya lo han avisado. El sector agrícola pierde 5.000 millones. Vamos a tener que aumentar nuestra aportación al presupuesto europeo. Vamos a pagar, por lo tanto, más para recibir un dinero que lo mismo no recibimos si no llevan a cabo las reformas que yo antes mencionaba. Pues los agricultores y ganaderos que ya estaban protestando antes de la pandemia, que durante la misma han garantizado el suministro básico para todos nosotros, no pueden estar nada contentos con esta negociación tan extenuante que ha llevado a cabo nuestro presidente en Bruselas. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Un saludo.